Deja Deja Un papel, como le encantan los papeles, hasta que le quite la maña también Deja Ven acá Here Estamos here Sit Down Ya, up Tiene comidito ahí adentro, tiene que dejar también cuando le de la orden Voy a dejar que me dieran cariño con él Luego, sacamos Deja Deja Lo deja Ya, síguele También entrenando, también entrenando a Kamos para que deje su comida a la orden Estas son sus croquetas con pollito y arroz Kamos, deja Kamos, deja Sit Sit Eso bebe Miren, ya aquí está su comida, estaba comiendo Vamos, ven, ya come Ven, Gio Ven Y otra vez come Ven bebe Testa Testa Condicado Testa ¿Vale? Gracias por ver el video.